Para cantar el corrido, voy a afinar mi acordeo Recordar a un buen amigo, que se llamó Canaión, del estado de Durango De mucha resolución No quiero ofender a nadie, por lo que dice el corrido Aunque no vean chaparrito, es que me doy decidido Al que le pone la mano Del mundo lo ha despedido Manuel, Alejandro y Chilo, y Chema son muy entrones Son los hermanos del Juan, son tinoscones polones Cuando los ven a los cintos Dicen ahí Van los ayones Siempre lo miran de un traje, con botas y de tejana En puros carros de lujo, su pistola americana Y en las cachas trae su nombre La bandera mexicana Me gusta que lo acompañe Siempre un conjunto norteño Que me toquen los amables Porque me gusta lo bueno Me gusta cumplir cuando hablo Cuando mi palabra empeño Adiós, rancho de los virgen Del estado de Durango Yo nunca te he de olvidar Yo siempre te he recordado Cuando me la me sepulta Ay, en mi rancho dorado Yo no sé por qué te quiero Ni por qué te conocí Si me ves que estoy sufriendo Y ni te acordar de mí Solo por quererte tanto Yo me eché a la perdición Porque tú me traicionaste Tú no tienes corazón Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor aceptarme Y dejar de tanto padecer Por eso quiero aceptarme Para nunca mal volver Para nunca mal volver Yo no sé qué tan negra es mi suerte Yo no sé qué tan negra es mi suerte Y dejar de tanto padecer Véjate en mi suerte Veándote le pensó que quedó Miami Por el filo de la sierra Bonitos se ven los pinos Con un silbido de canto Un recorrido, un gallo fino Quiere escucharlo con vida Tomando un trago de vino Nacido allá en Chapotán Después vivió en Agua Blanca Entre pura gente brava Entre escuadras y la banda Traje de feliz se llama Lo cual es que era la blanca Anduvo de pistolero Porque quería progresar Bajo el fuego de vendralla Siempre se pudo salvar Anduvo en muchas hazañas Que nunca podrá olvidar El día 21 de julio Del año 49 Sus padres llenos de gozo Porque nací en las frageles Nací en pura muy humilde De adobera en las paredes Ahora vive en California Trabajando con honor Trabajando con honor Se retiró de todo eso Pero le sobra el valor Trae una super segunda Con cachal de oro al viejo Enamorado Enamorado lo ha sido Se llevó muchas mujeres Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo Trabajando con honor De caer entre sus redes Con cariño me despido Cantándole a un gran amigo Por las buenas Muy sincero Con un diablo de enemigo Hay muchas cruces clavadas Que me sirven de testigo Si el gobierno era pagado Porque a Javier se llevaron Al gotas de los caneros El corrido dedicamos Sabemos que el buen amigo Nos costa y no nos rasgamos Una llamada infragante Me levantó de la cama Yo destapé una bucana Y me dio la madrugada En la prensa Javier Torres En primera plan estaba En la primera plan estaba En la mía El otro no hablar Muy tranquilo se miraba Pero un poquito más tarde Yo no vi que disparaba Pero fue por Televisa La noticia publicada Hacia el reclusorio norte Al gotas te trasladaron Eran fuerzas especiales Militares preparados Quedan un poco delito Los gringos quieren que paguen Dinero que ya gastamos Porque le saqué viñetes Que solo no me lo acabo Pero está bien repartido En el país mexicano Padre, hijos y mujeres Y también mis pistoleros De la muerte me he escapado A la reja ya no hay miedo Yo sé que el pueblo lo quiere Que me dejen prisionero Que me dejen prisionero Para cantar el corrido Voy a afinar mi acorde Recordando un buen amigo Que se llamó Juan Ayón Del estado de Durango De mucha resolución No quiero ofender a nadie Por lo que dice el corrido Aunque no vean chaparrito Este me doy decidido Al que le pone la mano Del mundo lo ha despedido Manuel, Alejandro y Chilo Y Chema, Salvo y Entrones Son los hermanos de Juan Son pinos, cones, polones Cuando los veo Lo siento Dicen ahí Van los saiones Siempre lo miran Un traje con botas Y de tejana En puros carros de luz Su pistola americana Y en las cachas trae su nombre La bandera mexicana Me gusta que lo acompañe Siempre un conjunto norteño Que me toquen los amables Porque me gusta lo bueno Me gusta cumplir cuando hablo Cuando mi palabra empeño Adiós rancho de las virgen De la estadía de Durango Yo nunca te he olvidado Yo siempre te he recordado Cuando me la me sepulta Ay, en mi rancho adorado Ándale, moza y calor Ando borracho de celos Y sentimientos Y sentimientos Porque ayer tarde a mi prieta La bien enojada ¿Quién es este amigo Que ayer? Que ayer te tenía abrazada Pero hay que descargar El emprendedor a la mujer Música Tú tienes la culpa Que yo de borracho viva Música Tú tienes la culpa Música Que yo de borracho viva Música Sírvame otra copa Señorita Cantidera Música Que quiero olvidar La traición De esa mujer Música 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 Se me calentó el terreno Música 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 Es que no hayan los culpables Música Que a mi me ponen el dedo Música Música Me buscaban por mafioso Música Música No solo de eso me acusan Música 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 A ver como me defiendo Música 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 Por la prensa y por la radio Música Música Publicaron la noticia Música Música Que soy un hombre buscado Música 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 Que me tienen en la lista Música Música Dejen la publicidad Música Que no soy ningún artista Música 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 Esos rifles Música 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 Son los que están anotados Música Música Que me paseo en la ciudad Música Música Que el gobierno está comprado Música Música Ahora el que pede el país Música Música Ya me mando los soldados Música 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 Me gusta todo lo bueno, es un congenial me ha dado De las mujeres bonitas, crecidos y enamorados Lo que vale la pena Siempre lo tengo a mi lado Cuando voy a los carindes, siempre la apuesta manda yo También me recuerdo el dinero a las patas de un caballo Era pasión y buenita Traigo dentro del año Es así Los tengo más en mi vida Y no empiezo a riqueza Cuando saben del dinero Por reparto la pobreza En el vino y la mujer En el asco sea que me resta Quiero charlar con la muerte Antes que cargue contigo Y decirle que por cuándo En este otro tiempo vivo Si hay algo en otro mundo No hay gamo que repito André Pachos de la tierra Donalo porque se acabó ahora Allí en el rancho del Álamo Cerca de Badiraguato Hay un pequeño panteón A las orillas del río Donde descansan los restos Del joven Mario Portillo Ese panteón muy seguido Muy triste se debe llegar A una muchacha de negro Que flores le va a llevar Y llorar al pie de su tumba Sin poderse consolar De los ángeles salieron Él y su novia querida Venían de comprar las donas Muy pronto se casarían Debe llegar a Obregón El joven perdió la vida El 19 de mayo Veinte años se ha completado Y el 29 de junio La voz estaba anotada Más no sabía que la muerte En Sonora lo esperaba Fue en el año ochenta y cinco El 31 de mayo A él siempre le gustó Correr muy recién su carrón Ver una pesada pipa El paso le había cerrado El paso le había cerrado Adiós mi novia querida Ay te quedará Ay te quedará muy triste Siempre me recordarás Por lo mucho que te quise Por el tiempo inolvidable Que fuimos los dos felices Le pinté un cuatro al coyote Y me fui para la sierra Y me fui para la sierra Y me fui para la sierra El coyote era un bandido Y nacido allá por mi tierra No conocí desde niño Fuimos juntos a la escuela A las primeras lecciones Se sabía lo que intentaba Porque cantaba Porque cantaba canciones Peleando con su guitarra Y aunque perdía las ilusiones Con sus ojos no lloraba Música Aquella noche de mayo Me gustó mi María Elena Que hoy yo llegué a caballo Que tenía cita con ella Música Música Bajé de la sierra Me caeré con el coyote Música Te abrazo en tu María Elena Te dije ya tiene nombre Música Porque la ermita sacrada Nunca se va a la altura del monte Música Él agachó la cabeza Y se fue cobardemente Música Pero como era el coyote Se le volvió de repente Él me buscaba la espalda Pero yo le hallé en la frente Música Coyote, coyote activo Que no respetaste amores Y odiéndose Bueno amigo Te mataron Tus traiciones Música Por ahí dice una leyenda Que en el rancho de Canales Se aparecen tres mujeres Se aparecen tres mujeres Que en vida fueron rivales Se dieron de puñaladas Allá entre los mezquindales Música El causante de esas muertes Santo Valdez se llamaba A las tres por separado A las tres por separado Les decía que las amaba Pero a ninguna querida Nada más las engañaba Música Música Lucidera de la costa Del charco azul María Inés Estelera de Reynosa La más drama de las tres Decía yo pierdo la vida Antes que a Santo Valdez Dice que en la laguna seca Cuando la gente pasaba Se oían gritos de mujeres Cuando el sol ya se ocultaba Eran aquellas valientes Que ya de muertas tenaban Música Santo Valdez fue a sus tumbas Para pedirles perdón Rezaba sus oraciones Con todo su corazón Y quien había de pensarlo Que allí murió en el panteón Música Lucidera de la costa Del charco azul María Inés Estelera de Reynosa La más drama de las tres Decía yo pierdo la vida Antes que a Santo Valdez Música Música Fue en un carro gran marqués Y barrigo Berto Campos En otros En otros guardes faldas Que lo venía a descontar Cayeron en una trampa Por grandes en el contrabando Música Música Con puros cuernos de chivo Comenzaron a tirar Música Música Dicen que había estado preso Por ser narcotraficante Música Música Se puso brazos postizos Pero no se le notaba Porque en todos los calibres Las armas las disparaban Pero cuando lo mataron Descuidado Descuidado se encontraba Música Murió Rigoberto Campos En la ciudad de Tijuana La mafia lo eliminó Porque el de amo y alto andado Era competencia grande Era competencia grande Con mucho poder contaba Música Tenía que ser sinaloense Que la familia se ha sido Música Música Sobrino del coche loco Música Música Como todos los alcidos Tendría que ser su destino Música 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 Es cantar este corrido De dos hombres que mataron Sin tenerles compasión Música Y ya muertos con un carrón Por encima le pasaron Música En la colonia El Palmito La ciudad fue Culiacán Música Cuando van Francisco López También Francisco Beltrán Ellos no se imaginaban Que los iban a matar Música Música Francisco López Francisco López Unas cuentas atrasadas Música Había matado derecho Música 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 Andele pues, andele pues, saludos para la gente de Culiacán, Sinaloa Ya les está gustando, ¿verdad? Amigo, amigo, yo quiero que me comprendas Y ando buscando Un amor que a mí me quiera No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan Ay, por Dios, ¿qué será de mí? Esa linterna tan opaca que no me alumbra Arre lo fresco de la noche que es tan serena No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan Ay, por Dios, ¿qué será de mí? Esa linterna tan opaca que no me alumbra Tal vez lo fresco de la noche es tan serena No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan los ojitos de mi Elena Eso, abraza, para que me estén a gusto Ahí en su casita Y el menos decía mi viejo Y aquí no se hacen los dichos Él abre clara memoria a los malagradecidos Él me envidia y me critica Viene y me copia el estilo Y al que le pique que aguante Seguirá haciéndole ruido Te di mis primeros pasos Sin divisor de escalera En las calles del negocio Las calles fueron mi escuela Desavente el primer puesto No tuvimos competencia Pues la calidad en las frutas Se triplicó la clientela No le temo al enemigo Que llega con todo Y de frente te ataca Sino a la gente culera Los falsos amigos Que llegan y te abrazan Hoy me la ven ruleteando Allá en la Angelina Y por Vega, Nevada El Gasparil me apodaron Ando en todos lados Y no soy fantasma El día 28 de octubre Seguro que el día de fiesta Agradezco a San Judita Y pido que me proteja Me la navego sereno Respeto al que me respeta Y al que se mete en la plaza Seguro que hay consecuencias Al millón está conmigo Y al millón yo con mi gente La fruta sigue rolando Rolando también billetes Astuto como el venado Para esa gente corriente Y al que lo intente Ya sabe Traemos con que quererle No le temo al enemigo Que llega con todo Y de frente te ataca Sino a la gente culera Los falsos amigos Que llegan y te abrazan Empezamos desde cero Desde muy chavalo Le pegue a la chamba El Gasparil me apodaron Ando en todos lados Y no soy fantasma ¡Ay que va viejón! Estos versos los dedico A estos plebes que hay de arranque Siempre andan muy bien vestidos Que parecen traficantes Con mi pericelular Y sus collas con diamantes En sus troconas del año Por si tienen equipadas O en sus carrazos de lujo No les hace falta nada Se pasen por donde quieran Con la tecana la viada Tocan sus buenos oídos Alborotan la plavada Oyendo buenos corridos Grupos norteños y bandas Y como son decididos Cargan sus buenas escuadras Botas de pieles muy finas Las saben bien combinar Con sus cintos y tecanas Cuando salen a pasear Y la candela Y la candela repleta De dólares pa' gastar En famosos club nocturnos Hay los mirando Disfrutando Tomando cerveza y vino Con las mujeres bailando Y para quitarse el sueño Se dan una vuelta al baño Debe yo ya me despido Un consejo quiero dar Que disfruten de la vida Y que la sepan gozar Porque en el día que se mueran Nada se van a llevar Ándale Gonzalo Palo Prevado de Arranque Ahí quedó viejones Hola que tal amigos Yo soy esa amiga Liz Gutiérrez Y esto es Cali Caliente Hoy tenemos a Nada Más y Menos ¿Qué? ¿A quién? ¿Al señorón? A Leonel el ranchero de Sinaloa Ahí tenemos a Leonel el ranchero de Sinaloa ¿Y cómo se siente de estar aquí hoy? Pues bendecido gracias a Dios Porque muchos no han podido llegar Claro, claro Y yo soy afortunado de estar aquí Sí, aquí todavía está vivito y coleando ¿verdad? Así es, gracias a Dios Hay que dar gracias a Dios por este momento Yo quiero saber, Leonel ¿Cuál fue la primera canción que te llevó a la fama? Bueno, este Mis primeros temas Que empezaron a oírse Ni el dinero ni nada Entre copa y copa Ahora vengo a verte La Consuelito Muchas Fueron muchas Fueron muchas Y Leonel el ranchero Salió de un concurso ¿Verdad que sí? De ahí De un concurso Donde no quiso participar Porque nada más le iban a dar Un seis de cerveza Un seis de cerveza ¿De qué tipo de cerveza? De Tecate, ¿verdad? De Tecate Como dicen luego Pues cuando las cosas Te quieren dar Se te dan Y ese fue el gran momento Para mí Este Y a mí se me dio el momento En ese lugar Que fue en Guamuchil, Sinaloa Y este Y de ahí vine Y aquí estoy todavía Mira, aquí andamos Gracias a Dios Ok ¿Y de qué parte de Sinaloa es usted? Un ranchito bicicletero Se llama El Rincón de los Montes Ranchito Allí Nacía y me crié Este Ahí estamos Aquí andamos todavía Gracias a Dios Está bonito mi ranchito Lo quiero mucho Ya se le acabaron las bicicletas Ahora hay puros Puros carros Puras camionetas del año Ay, ay, ay Entonces Usted vino aquí a California En los noventas Estoy en lo cierto Sí En los noventas En los noventas Y cuando vino aquí a California ¿Qué es lo que más extrañaba De su tierra natal? Pues no mucho Porque La verdad venía bien Jodido Sí ¿Y por qué dice jodido? A ver Porque no, no, no Pues Porque me gusta ser honesto ¿Y honesto? Honesto Es que venía Pues Bajo Bajo de Venía de Empezando Desde abajo Pues se dice Empezando Desde abajo Allá No hablo mal De mi tierra De mi pueblo De la De donde yo nací De mi México Porque Pues lo quiero mucho A pesar de todo Porque de allá soy Pero este Pues ya ves que En esos tiempos Estábamos muy pobres Mi papá Y mi mamá Pues Apenas alcanzaban Para Para Éramos Varios en la casa Fuimos Seis Y pues No, no, no No había mucho Mucha entrada De dinero Tú sabes Y Cuando tú te viniste Aquí a los Estados Unidos ¿Te viniste solo O con quién te viniste? Me vine solo Y Y detrás de mí Venía el grupo Que yo Con el que yo Empecé A Mi carrera Allá en México La rebelión norteña A ellos me los traje yo Ok Gracias a Dios Con el apoyo De todas las personas Que Que me dieron apoyo A mí cuando llegué Me ayudaron Para que ellos Se vinieran Ok Y me los traje Aquí a California Y Ellos pues Se quedaron Igual que yo aquí Aquí se quedaron Y ya dijeron Ya para México Ya no nos vamos Aquí nos quedamos Pues mira A ellos Se les Se les ha Dificultado En un tiempo Si iban y venían Porque arreglaron Visas de trabajo Pero se vencieron Esas visas Y Ya tuvieron problemas Ya no pudieron Arreglar permisos Y Y aquí están Aquí Tuvieron familias Y aquí están Ya enraizaron Como dicen luego Ok Y a ti ¿Cómo te ha afectado Profesionalmente Todo esto Lo que está pasando Del COVID-19? Mire A mí no me ha afectado Gracias a Dios Mi familia No ha tenido problemas Ni yo Ni mis hijos Ni mi mamá Ni nadie De mi familia Gracias a Dios Todos hemos estado bien Pero Pues me ha afectado Porque muchos amigos míos Muchas personas Que yo quiero Que yo quería Pues se han ido Se han Han dejado de existir Han fallecido Por el problema Ese del Del COVID-19 Y Y pues Como quiera que sea Si O sea Económicamente No Pero De otra manera Si Si le ha afectado Si porque pues Como le digo He perdido amigos Que Que yo he estimado mucho Y Y pues eso También Se siente Claro que sí Claro que sí Ahora Algo Que pues Que el COVID Le ha traído Le ha traído A usted Personalmente Positivo Le ha traído Algo positivo Como el Estar más tiempo Con su familia O Una cosa positiva Que hay que el COVID Le haya dado a usted En personal Este Que le diré Positivo Pues Tener más Acerca Pues me ha dado Más tiempo Con 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 mi esposa Con mis hijos Porque En cierta Parte Pues decidí Quedarme en mi casa Pues No No Voluntariamente Y no salir Pero sí Ahora Este Hace ratito Miré A un niño Aquí Con usted Cantando Explíqueme ¿Quién es ese niño? Pues es mi niño Leonelito Es su hijo Que va a ocupar Que va a ocupar mi lugar Yo creo Pero lo miré Bien activo Si le encanta la música Es lo que mire Es lo que mire Que estaba llorando Porque no lo estaban Grabando a él Sí No, no, no Y donde quiera Que vamos Una foto ¿Qué consejo Le da usted A todos esos niños Que quieren seguir Esta carrera Artística? Pues yo diría Que hay que apoyarlos Hay que apoyarlos Porque Yo desgraciadamente Yo estaba Como este niño Cuando estaba chiquito A mí la música Cantar Como no tenía Pues Mi papá Nunca tuvo la manera Ni tuvo El empuje El enfoque Es decir Oh mi hijo Canta Le gusta cantar Pues voy a llevarlo A ver ¿Quién le pone atención? No O sea No sé A lo mejor No se podía En ese momento En ese tiempo Porque No tenían esas habilidades Esos alcances De De pensar así Pues como Nosotros ahora Ahora hay más oportunidades Pues Es diferente Claro Ahí donde vivíamos Nosotros En esas Épocas Era un ranchito Muy apartadito No Cuando yo estaba así Como Lionelito Pues No conocía Ni los carros Había una carreta Que la jalaban Con un caballo viejo Y ahora ¿Y ahora cuántos carros Tiene? Por decir Unos 10 15 20 Nada No se crea Es un secreto Nadie lo sabe ¿Verdad? Nada más usted y su esposa Pues gracias a Dios Estamos bien Estamos bien Estamos bien Por falta de carros Si no tengo Tengo amigos que tienen Y me prestan Claro Pero aquí andan unos pocos Sí Aquí hay muchos amigos Que le prestan uno Hasta le regalan uno ¿Verdad? Como dicen luego Mis riquezas son mis amigos Ahí está Este yo Y no es por nada He tenido momentos difíciles Que No me gusta ser Este Jatancioso Que diga No yo siempre he tenido No He tenido ratos difíciles Que Que me he quedado Hasta sin ninguna bicicleta Pero Pues gracias a Dios Ya Ya cruzamos esa etapa Ok Estamos bien Gracias a Dios Y Le doy gracias a Dios Por Tener una familia Este Con salud Todos bien Y pues Estamos bendecidos Lo material Ahí viene Claro que sí Este ¿Qué es algo Que Leonel El ranchero Ha sacrificado En esta carrera Artística? Pues Si He sacrificado Cosas Cuando yo me vine Para acá Pues yo tenía Otra familia Y pues Lo dejé allá Por venirme Y Y aquí empecé Otra Y después otra Y No No El don Juan Aquí tenemos A don Juan Y ya se me hizo costumbre Pero Pues Mis hijos Siempre Siempre los han tenido Cerca de mí Qué bueno Este Pues Gracias a Dios Tener la oportunidad De De andar Como las doñas Ahí con La Y yo fui así A ver Y si cierto Lo que dice Si me voy de aquí Pues me los llevo Si cierto Lo que dicen De los músicos Que todos son Bien pero bien Fieles Si Hasta todo el mundo Se ríe Miren No Eso no es de Dios No 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 Hasta se puso rojito Hasta se puso bien rojito No 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 Pues es que es imposible Pero yo Yo sí Ya me compuse Ya se compuso Ahora sí Ahora es un nombre Renovado No 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 me compuse Me compusieron No Ya es que Llega Llega el momento Pues también Que Dicieron Ya estuvo Hasta aquí Ya estuvo Hasta aquí llegué Sí Antes Antes Pues Me valía Ajá No tenía Los años que tengo Ahorita Y O sea Ahora ya no tiene 21 Ya no Ya no ¿Verdad? Ya no O sea Hay que Hay que pensar Positivamente Ya hay que pisar Firme Porque Porque también Se llega el momento Que quedas volando Sin nada Y sin ni una familia Y Ahí Es donde están Los problemas Más serios Claro ¿Y quién era su Cómplice Que Le tapaba Todo? El más grande ¿Cómo se llamaba él? No No Porque me lo castigan Nada más El más grande Era igual De baquetón Que yo No Pero Es un buen Muchacho Este Que bueno Le doy gracias a Dios Que no salió igual Que yo De baquetón Es Es bien serio Bien responsable Con su familia Y eso Pues Me hace sentir bien Muy bien No Yo no quisiera Que mis hijos Salieran igual Que yo De baquetón No 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 Para nada Porque En verdad Pues en verdad Si se sufre Si se sufre Pero cuando está La tentación ahí No le sufre No Ahí ya no le sufre Se siente bonito Pero No Pero no No Ya cuando Cae uno en la jugada Pues ya Pues ya verdad Este Ahora voy a Quiero tomar Este El ¿Cómo le diría? Un tema Un poquito más delicado A lo mejor Este Quiero que me hable un poquito De su hermano Este Almicar Este Él era su cómplice En las cosas que hacía Ah no Pues Nos tapamos Con la misma cobija No Mi hermano Mi respeto Para ese hombre Ese Pues Ese hombre Si Se dio Gusto A lo grande Y tenía mucha suerte Para las mujeres Ay no Y por qué no lo conocí yo Ay no 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 se crea Sí Y Él lo regañaba A usted O usted Lo regañaba A él No Él me Él era menor que yo Y Mi hermano era muy serio Una persona muy seria No Yo siempre he sido más bromista Con toda la gente O sea Más sentido del humor Él Él era más serio Sí Sí A veces Me regañaba Eh ¿Sabes qué? Así Así ¿Y quién era más avispado? ¿Él o usted? Los dos Éramos igual de cabrones No 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 Y si lo tuviera aquí Ahorita En estos momentos Por un minuto ¿Qué le diría A su hermano? A su hermano era muy serio No 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 ¡Gracias! ¡Gracias!